Mi nombre es Guadalupe Tagliaferri, soy la Directora General de Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Soy Sonia Steckman, Directora Operativa del Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual. Mi nombre es Fabiana Tuñez, yo soy una de las cofundadoras de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Es un espacio que trabaja contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, donde también tenemos las temáticas de las violencias más extremas. Una mujer que ingresa a refugio es porque tiene en juego su vida y hay que resguardarla. El femicidio es el asesinato de mujeres y niñas por considerar el varón violento que esa persona le pertenece. El femicidio es muy importante resaltar que es un término político y que tiene que ser una batalla política, porque el femicidio se refiere a las muertes de las mujeres por ser mujeres. Mi nombre es Daniela Reich, soy trabajadora social y mi trabajo está orientado a los centros integrales de la mujer. Dentro del refugio también hay un equipo profesional que trabaja con las mujeres. La idea de los centros es que es un lugar de acceso rápido para las mujeres, para cualquier tipo de consulta o asesoramiento que necesiten. Aquí damos asistencia, orientación, acompañamiento y derivación. La violencia no se manifiesta solamente a través de los golpes. La violencia psicológica puede ser mucho más sutil y puede ir haciendo un trabajito donde va minando de a poquito las capacidades de la persona, la autoestima. Hacemos charlas, grupos de reflexión, grupos de autoayuda. Se está empezando a crear conciencia de lo que es la igualdad de oportunidades, lo que es la igualdad en el trato, de que las mujeres merecen tener las mismas oportunidades que los hombres. Asistencia directa a través de voluntariado, de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas. Si bien sabemos que una cada tres mujeres son víctimas de violencia, muchas veces ellas no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia. Está la línea 0800 que funciona los 365 días del año. Que funciona las 24 horas del día y esto es muy importante porque siempre está ahí para escuchar a las mujeres que quieren consultar, que tienen dudas, que no saben qué hacer para pedir ayuda. Se reciben emergencias, en ese caso se articula con los organismos que pueden intervenir en la emergencia y realmente hoy se está dando una asistencia a nivel de la ciudad muy grande. Cuando las mujeres sentimos que somos menos, que no valemos, que no opinamos, donde nosotras no nos sentimos libres, ahí hay una situación de desigualdad de poder. La desigualdad de poder es violencia de género. La desigualdad de poder es violencia de género. Gracias por ver el video.